Sigo pensando en él porque tú no estás junto a mí Si de mis ojos eres la luz Porque tú no eres normal Un día tú estás bien, pero al otro día tú estás mal Porque tú no eres normal Un día estás aquí, pero al otro día estás allá Oye, presta atención, esta es nuestra situación Cuando yo te conocí del blog eras la sensación Pero no sé cómo que te descomputaste Ahora tú quieres rombo, calle, fiesta y huélete para ti Es que lo que tú y yo hacemos no es suficiente Cuando salíamos nos curábamos con la gente Tú tienes un hombre con cuarto, fama y decente O tú quieres un delincuente, es que robes más de gente Mami, llégale al sentimiento Aprovecha el momento Tú tienes que parar de ese divareo Mami, llégale al sentimiento Aprovecha el momento Tú tienes que parar de ese divareo Mami, llégale al sentimiento 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 Sigo pensando en él ¿Por qué tú no estás junto a mí? Si de mis ojos eres la luz Porque tú no eres normal Un día tú estás bien Pero al otro día tú estás mal Porque tú no eres normal Un día estás aquí Pero al otro día estás allá Yo puedo ser tu héroe, tu amigo, tu amante Por ti me hice cantante, eres dueña de mi arte No di todo por amarte, todo lo dejé aparte Y sin pensar decidiste marcharte Tú no eras así Me mami, ¿qué te pasó? Si el culpable ha sido yo Arreglemos la situación Mami, llégale al sentimiento Aprovecha el momento Tú tienes que parar en ese divareo Mami, llégale al sentimiento Aprovecha el momento Tú tienes que parar de ese divareo Mami, mami Mami, tú tienes que parar de ese divareo Mami, mami Mami, tú tienes que parar de ese divareo Mami, llégale al sentimiento Aprovecha el momento Tú tienes que parar de ese divareo Mami, llégale al sentimiento Mami, llégale al sentimiento Mami, llégale al sentimiento Gracias.